Nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Siempre, siempre, la primera impresión es lo que más vale. Por eso, sé persuasivo, influir. En el arte de negociar y de influir y persuadir, necesitamos ser muy inteligentes. Te voy a mostrar cinco puntos claves. Estate atento, toma nota en esto, porque esto te va a ayudar. Te voy a dar una historia de una persona, pero déjame primero que te cuente por qué te quiero dar esta historia. El punto número uno es, muchos me dicen, Pablo, Pablo, quiero ser más persuasivo. Quiero trabajar, quiero ser esto. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo esto? ¿Qué otro? Y bueno, bárbaro, fantástico. Bueno, empecemos. ¿Cuándo fue la última vez que trataste de ser persuasivo? Que intencionalmente pensaste y cosas, no, no me acuerdo. O no, o no te pasa a vos también eso. Entonces, si te pasa, cuidado, cuidado. La práctica hace a la influencia de la persuasión. Yo te voy a mostrar, acá vos ves, ¿no es cierto? La empática de la persuasión es famosísima de acá, del Instituto de Negociación. Y es muy, muy conocida y todo el mundo lo utiliza porque es un marco que te ayuda muy fácil a seguir un proceso simple para negociar mejor, para obtener mejores resultados. Porque siempre tenemos que confiar en el proceso. Pero ahí está, acuérdate, más práctica, más persuasivo. ¿No es cierto? Tenés que practicar, tenés que usar, tenés que usar preguntas, tenés que usar el espejo, las tres últimas preguntas, tenés que usar la parte corporal. ¿No es cierto? Acompañar con tus comentarios, etc. El punto está, punto número uno, practicalo. ¿Ah? Acuérdate, punto número uno, voy a practicar. Por lo menos tener la intención de ser persuasivo. Que en tu cabeza digas, ¿qué tengo que hacer para ser persuasivo? Pero practicalo. Con tus señoras, con tus hijos, con tu socio, con tu jefe, con quien sea. Punto número dos, que te va a ayudar a ver esto, ¿no es cierto? Es justamente la planificación del proceso. Como decíamos, es un proceso. Esto es un proceso para negociar, para persuadir. Es un proceso. Y por ahí tenemos que confiar en el proceso, no en los resultados. Mucha gente enseguida le da ansiedad porque el resultado no le está siendo favorable. Gran error. Tenemos que confiar. Muchas veces venimos perdiendo, perdiendo. Creemos que no vamos a lograr nada hasta el último momento que ellos dicen, sí, sí. Y por acá está. Comprendemos, planeamos. Y cuando estamos cerrando, ahí me dan la buena noticia. Y nos pasa, nos pasa siempre. Entonces, la forma tuya en que vos digas las cosas. La desesperación de que si no estás logrando lo que vos querés. Este, no salir a insultar al otro. No. Controla tus emociones. Tenés que tener fe en ese proceso. Y fundamentalmente tenés que tener fe en vos. Las personas tienen fe en ustedes. Por eso, te recomiendo que veas este libro. Este es mi libro, mi último libro, Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a comprender qué cosa, el mindset. Nuestro mindset hace que nosotros seamos o no persuasivos. Que podamos negociar mejor, que podamos influir. Entonces, acuérdate, es uno de los primeros capítulos. El punto número tres. Tenemos que buscar y ser interesados del otro. Yo tengo que estar interesado en vos para que vos te intereses en mí. Uno de los grandes errores es nosotros queremos ser interesantes en una charla. Eso no es persuasivo. Eso es repelente. Entonces, al contrario, vos querés ser persuasivo. Mostrate interesado en el otro. Cuando vos te preparás, vas a tener la posibilidad de entender al otro. De escuchar al otro. Este es uno de los tips. Uno de los mejores tips que podés. Entonces, bajá esta hoja de diez preguntas. ¿Por qué? Porque esta hoja de diez preguntas te ayuda a entender. Te ayuda a la posibilidad de entender lo que tenés acá, lo que no. Y no estás preocupado. ¿Qué es lo que tengo que preguntar primero? El próximo. Y esto y si lo otro. No, porque entiendo. Estoy. Comprendo. Estoy interesado en la otra parte. ¿No es cierto? Busco. ¿Qué es lo que busco de la otra parte? ¿Qué es la clave? ¿No es cierto? De estar interesado. ¿No es cierto? Busco estar interesado en que la otra persona me pueda explicar y me pueda comentar a mí su necesidad y su problema. Yo quiero comprender esto a través de las preguntas que te digo a través de esto. Yo quiero comprender eso. Si yo comprendo eso, a mí me va a beneficiar. Si yo comprendo la necesidad, si yo comprendo el problema, ¿no es cierto? Va a crear confianza en el otro. El simple hecho de escucharte atentamente y haber preparado algo de la negociación va a crear confianza en el otro. ¿Qué es lo que queremos? Al final y al cabo, eso es la parte más persuasiva cuando yo logro esa confianza. Vamos al punto número cuatro. El punto número cuatro es todos, pero todos, todos, todos queremos dos cosas. ¿Queremos ganar más o queremos resolver un dolor? ¿Escuchaste bien? Escuchaste que yo no dije queremos resolver un problema. Todos creemos eso, pero no en negociación, no en persuasión. Yo no voy a ser, vos no vas a ser persuasivo conmigo. Si vos tratas de resolver un problema que yo no tengo dolor, no siento dolor. A no ser que vos sepas y vos agites el problema, me lo expliques más, me lo expliques de tal forma que yo ahora sí paso a tener dolor en mí y me doy cuenta de que tengo que resolver eso. Entonces, diciendo esto, todos queremos resolver esto, escuchá, escuchá, descubrí, eso es persuasión. Descubrí en ellos, escuchá dónde quieren ganar más, por qué quieren ganar más, cómo quieren ganar más. Qué es lo que están pensando, qué problemas tienen, qué necesidad tienen, qué problemas están, qué les está doliendo, por qué no les duele, por qué sí les duele, qué es lo que ellos ven, qué es lo que ven a futuro. Escuchá, descubrí, descubrí eso. El buen negociador es una persona que investiga, pero investiga, no es cierto, al otro. Tenemos que investigar, por eso te digo, nunca temas negociar, lo vas a ver, es una de las claves. El buen negociador es una persona que está explorando, está investigando, no necesariamente lo nuestro, sino el otro. ¿Por qué? Porque si vos le conoces las cartas a tu contraparte, vos vas a poner las reglas, ¿o no? Si estamos jugando al póker y yo sé las cartas tuyas siempre, ¿quién va a poner las reglas? ¿Quién va a saber cuánto vamos a poner? No, yo no tengo esa incertidumbre que vos tenés, y ahí estamos atacando esa incertidumbre. Entonces, no te olvides de estos dos puntos para ser más persuasivo, para escuchar, para entender la parte psicológica del ser humano. El ser humano se bloquea psicológicamente si hay algo que no le hace ganar nada, y le estás haciendo perder tiempo, y querés hablar de vos únicamente, y él no está interesado, o le estás tratando de resolver un problema que no lo tiene, pero un problema que no tiene dolor, pero sí, del otro lado, sí te va a escuchar cuando vos te mostrás inteligentemente. No te olvides, tenemos que, ¿y por qué estamos persuadiendo en la negociación? ¿Por qué persuadimos? Persuadimos para desbloquear las objeciones psicológicas de la contraparte. Estamos tratando de llegar ahí, y estamos en cualquier, vos pensás en cualquier negociación, ¿por qué estabas persuadiendo? Estabas tratando de desbloquear esas persuasiones, esas objeciones. Y muchas veces, lo mejor sería, estar haciéndolo antes que ellos nos las digan. Porque, si antes que vos me digas, no, yo no confío en esto, yo te digo, sí, nosotros tenemos una dificultad en confiar en esto, por eso hemos decidido tal cosa, vos decís, oh, qué bárbaro, qué bueno, sí, totalmente de acuerdo. Seguí este marco, este es el proceso, este es el proceso de negociación y de persuasión. Es como uno cuenta una historia. Primero está el comprender a los personajes, una película, comprender a los personajes, después va y está el desarrollo, la planeación, pero el desarrollo del conflicto, donde el villano presenta, donde todos, donde el héroe presenta unas cosas, el otro guía. Y acuérdate, cuando vos estás negociando con alguien, ¿no?, esto te va a gustar mucho y esto está en el libro, este te va a ayudar. Cuando estás negociando con alguien, la contraparte es el héroe. ¿Quién es el villano? El problema. Entonces, vos tenés que poner a la contraparte de tu lado y atacar el problema. Y trata siempre que haya uno, máximo dos, porque hay gente que ataca muchos problemas, entonces, ¿qué hace el héroe? Se cansa, se marea. Ataca a uno, que es el que cae. Si ese cae, los otros caen. Pero ataca ese y alimenta ese problema para que él sepa, para que él tenga el dolor y que él sepa que hay que solucionarlo y que vos sos la persona ideal. Vendas autos, vendas servicios, venda lo que vendas. Venda lo que vendas. Es muy simple. Ataca eso. En toda negociación, ataca eso, ¿no? Y el punto cinco que te quiero dar para toda negociación, ¿no? La preparación. Con estas diez preguntas que te mostré. Si te preparas con estas diez preguntas, vas a ver que es mucho más fácil mostrarte interesado. Vas a escuchar, vas a entender a la otra persona. Eso es lo primordial que te va a dar poder, que te va a dar autonomía, que te va a dejar manejar la negociación. Bajala acá esta hoja. Son las diez preguntas, las mejores diez preguntas que cualquier persona se puede hacer antes de ir a persuadir. Y viste cuando yo te preguntaba, bueno, ¿cuál es la última vez que has persuadido? Bajás esa hoja, analizás el tema que querés hablar con tal persona y ahí te das cuenta cómo podés persuadir. Ahí empecé a decir, bueno, yo puedo hacer esto. Si yo quiero lograr esto y yo les pido esto, yo puedo hacer acá, yo puedo hacer esto. Empiezo a tener ideas en base a eso. Pero está ahí, está en la preparación. En la preparación en la que te doy consejos. Por ejemplo, usar las tres últimas palabras, el espejo. Entonces me voy a decir, no, no, pero nosotros tenemos que terminar todos para diciembre. ¿Para diciembre? Claro, para diciembre porque en diciembre es cuando hacemos el corte y es la parte más importante, ¿no es cierto?, de nuestro año fiscal. ¿Más importante año fiscal? Sí, porque las temporadas de 20, o sea, te sigo ahí, te nombro las tres últimas palabras, los tres últimos, y eso te hace pensar. Y eso a vos te hace, bueno, bárbaro, él está interesado, me está escuchando, se está preparando. Y si una persona está preparada y te hace buenas preguntas, ¿no es cierto?, eso, eso influye. Entonces, para influir tenemos que prepararnos. Mucha gente cree que influir es, ¿no es cierto?, es únicamente el control visual. O no, 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 o únicamente, ¿no es cierto?, es acompañar, ¿no es cierto?, con un buen comentario. No, es muy importante, es totalmente. El control visual, totalmente. ¿No es cierto?, la parte corporal, totalmente. Tu ropa, cómo te posicionas, cómo, totalmente. Muy importante. Tu cuerpo, ¿no es cierto?, es importantísimo. La velocidad de la conversación, si el otro está, este, una velocidad alta, baja, mediana, totalmente. Pero, esos son todos tips. La clave está en prepararte, en practicar, ¿no?, en entender este proceso. Es simple, tenés la foto ahí, ¿no es cierto?, en diferenciar que tenemos que, si yo quiero ser interesante, tengo que estar interesado en el otro, para que el otro se dé cuenta de que yo soy una persona interesante. Gran error, que muchas veces no nos damos cuenta, pero queremos mostrar, queremos mostrar lo bueno, todos los logros que hemos hecho, todo eso. Y ahí es donde no somos muy persuasivos o no somos buenos en la negociación. Por eso, te invito ya mismo a que veamos otro video sobre esto. Todo líder tiene que aprender de esto. Y todos los martes nos estamos reuniendo a ver los bestsellers, los libros más importantes. Ni siquiera están en castellano. Y los acá, en el Instituto de Negociación, te puedes inscribir, los damos a todos esos libros. Y si por ahí querés formar parte del VIP, te invito a que formes parte del VIP. Tiene un costo mensual, pero es nada. Nada, es nada, porque después de estas reuniones, tenemos reuniones especiales únicamente y exclusivamente para los VIP. Así que vamos ya mismo a ver otro video sobre persuasión. Este es un elemento clave para vos. Vamos ya mismo.